Yasnaya Elena Aguilar Gil, lingüista, escritora, traductora y activista de derechos lingüísticos e investigadora Ayub, informó que el viernes asaltaron la escuela de música de su comunidad San Pedro y San Pablo Ayutla en Oaxaca. A través de su cuenta de Twitter, señaló que se robaron casi todos los instrumentos de la banda filarmónica de San Pedro y San Pablo Ayutla Mije, que es el alma de la comunidad. La integrante del Colegio Mije dio a conocer además el comunicado oficial de las autoridades musicales y municipales de San Pedro y San Pablo Ayutla Mije sobre el robo en el que se destaca que la música es el inicio de la vida en comunidad. Asimismo, se pide la actuación institucional inmediata, así como la solidaridad para difundir la información para tratar de recuperar los instrumentos musicales. Tras su mensaje, Yasnaya Elena recibió infinidad de muestras de apoyo, las cuales agradeció por la misma red social. ¡Gracias!